Imagínense, ¿no? Yo lo decía el otro día en un programa. Cuca, rubia, del PP, burla ya permanente de la izquierda. Ya tienen fiesta para los próximos cuatro años. Cuca Gamarra. Cuca Gamarra que uno la escucha y no sabe si es del CDS, de UCD, de Ciudadanos, del PP o de la socialdemocracia alemana. Uno no sabe de lo que es Cuca Gamarra, ¿no? Cuca Gamarra es aquella que encabezó la manifestación de los chochos locos, el 8M. La representación del PP en la manifestación de la feminista era Cuca Gamarra. Y cambian a Cuca Gamarra, a Cayetana, por Cuca Gamarra, los peperos. Es que son tontos. Tontos no, los siguientes de tontos. Y después de segunda ponen a Ana Pastor. ¿Y quién es Ana Pastor? Ana Pastor es esa que cuando terminó la legislatura, ella como presidente del Congreso de los Diputados, lo más que la abasionaban eran los de Podemos y los del PSOE. O sea, tu enemigo. Tu enemigo. ¿Por qué? Porque a las que le echaba bronca era a sus compañeros del PP, que es lo que a las broncas permanentes les cortaba, les interrumpía permanentemente. Ahora, como era una cobarde y sigue siendo una cobarde, a los de Podemos podían decir, a los de Rivatasuna, a los de la CUP, a toda la basura, a la coria humana esa, decían las barbaridades mayores del mundo en el Congreso de los Diputados, y la señora Ana Pastor, doña Pajuata, no decía nunca nada. Era muy valiente con sus compañeros. ¿Quién se ha alegrado más del cese de Cayetana Álvarez de Toledo? ¿Quiénes se han alegrado más? ¿Se han alegrado los votantes del Partido Popular? No. La alegría ha sido del PSOE y de Podemos. La alegría ha sido de Pedro Sánchez, de Carmen Calvo y de Pablo Iglesias, que cada vez que las cogía, los cogía en el debate, como eran unos analfabetos crónicos, como eran unos burros, como eran unos descerebrados, como eran unos indigentes mentales, los cogía Cayetana Álvarez de Toledo y los arrasaba. Los arrasaba. Claro, cuando tú dices...